Bienvenido mis amigos, estamos acá en la parte nórdica llamada Copenhagen, Dinamarca. Ayer tuve que tomar una decisión muy drástica con el presupuesto bien ajustado. Tuve que tomar esta decisión, no sé si fue la mejor, si fue la correcta o no la correcta, porque pronto se va a dar una resolución, ya saben, yo creo que les he comentado anteriormente, una resolución, vamos a decir resolución, ya saben que en esta plataforma son medio comadreros y no voy a hacerle de malo, ya saben que hay muchas restricciones. Así es que voy a hacer la palabra resolución. En algún momento en estos días se va a dar una resolución. No estamos jugando el pellejo, pero como yo les digo, mi hijo es primero y no puedo arriesgar a la felicidad de mi peque. Véngase lo que se venga y pase lo que pase, tendré que ser así, muy metódico y tendré que ser una persona muy, tendré que echarle ganas, ¿verdad? Y ver qué hacer. De todos modos, yo sé que el presupuesto está muy, muy apretado, es súper apretado el presupuesto y pues a comer Mac Perro o Burger Kong, ¿verdad? Ya acabo no, ya estoy acostumbrado desde México a veces a comer tortillas con sal. Es que ya estoy inmune a esas, a ese tipo de comidas. No me han hecho daño en toda mi vida, así es que creo que no me van a hacer daño ahorita. Ya soy inmune. Entonces miren nada más esta belleza danesa, esto es Copenhagen, Danmark. Esto es una de las partes más bellas de toda, bueno, de toda Escandinavia, ¿no? No solamente está Estocolma, Estocolma, ¿no? Sino también está Danmark, así es que Dinamarca. Vamos a dar una vueltecita por acá para que conozcan, para que vean, ¿eh? Ya estoy hablando como lo colombiano, ¿eh? O como, oye mi negro, ¿cómo está mi negro? Dame un puro mi negro, ¿eh? O como lo cubano, ¿eh? Vamos a caminar acá. No estoy con el estómago hecho nudos. Estoy súper, pero súper, que requete, bien preocupado. Pero como hay un dicho, al mal tiempo hay que darle buena cara. Entonces, tenemos que ver acá muchas cosas interesantes de este país escandinavo. Aprender a vivir el momento. Y si, bueno, Dios me dio la oportunidad de poder conocer estos países, pues, de menos con lo apretado que está el presupuesto, pues, adelante, ¿no? A veces sabe Dios por qué se hacen las cosas. Había demasiado estrés, tensión, preocupación, y todo eso, ¿no? Entonces, este, yo solamente les digo que, bueno, vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Vamos a seguirles mostrando más de este país escandinavo, ¿verdad? Llamado Dinamarca. Copenhagen. La ciudad es Copenhagen. Mira, esto hubiera sido mejor venir, pero cuando tienes de vacaciones y eso. En estos días, como les digo, se va a dar una resolución. Será para nuestro favor o para nuestra contra. Ahora, el problema es que sí estamos nosotros allá. Ya saben de dónde, de dónde siempre he hecho mis videos, mis en vivos, ¿verdad? Y se da algo en contra de nosotros. Inmediatamente van, toman a mi peque. Y no lo vuelvo a ver en ocho años. Entonces, el dinero va y viene. El presupuesto apretado va y viene. Las situaciones económicas son el pan nuestro de cada día para muchos. Estos se pueden reemplazar. A veces se puede ir un poquito mejor, a veces puede ir un poquito peor. Pero un niño, un pequeño, no se reemplaza nunca. Así es que el problema, ocho años. Y si es que no me lo entregan en una cajita de madera. Hay muchas cosas que me gustaría que ustedes vieran en Facebook sobre las denuncias y todo eso que le han hecho a estas personitas del social allá en el país de donde vengo. Ustedes ya me conocen a qué me refiero. Y por ahí dicen que Noruega está peor. Noruega está más peor todavía. Imagínense si porque al niño se tira un pedo bien tronado. O se saca los mocacines. O de pronto se echa un zapín. No, parece que los papás son unos groseros, unos majaderos. Unos pelados. Pelados. Y con esta simple razón, te voy a hacer una queja. Y vámonos. Te llamabas, compadre. ¿Vale? Te llamabas. Esto es. Esto es Copenhagen, amigos. Incluso no sale caro venir a Copenhagen desde Suecia. No, y se puede venir. Si no, todo sale bien. Dios quiera que todo salga bien. La respuesta salga positiva. Tengo un trabajo bueno. Me han dado permiso en mi trabajo. Le pedí un permiso, ¿verdad? Gracias a Dios me lo dieron. No me dijeron que no. Pero si la cosa sale negativa, pues ese permiso se transforma en renuncia. Si se enfuelve en algo positivo, se toma como unos días de descanso. De contentos regresaríamos para allá. Y tendríamos que explicar muchas cosas. Pero bueno. Primero está un peque. Primero están los pequeñines. Que es lo más importante de todos los pequeñines. Y allá cuando te los toman, te los agarran. Muchas veces hay padres que no los ven en años. Y yo la verdad no quiero eso para mí. Yo no quiero que eso suceda conmigo. Con mi... Entonces con mi peque. Mi peque es mi peque acá y en China. Mi peque es mi peque. Así es que yo a mi peque lo quiero con todo mi corazón. En serio. Hay que trabajar duro. No me importa trabajar duro. Yo me levanto a veces hasta las 5 de la mañana cuando tengo que ir a trabajar. Lo bueno es que en el verano a las 5 de la mañana ya está con luz. Es muy difícil todo esto. La verdad que en Suecia, como en estos países. La cuestión de los pequeños se puede tornar en algo muy turbio. Acá no sé en Dinamarca como sean. Pero tanto en Suecia como en Noruega son muy turbios. Y a veces, como le digo, por cosas muy torpes. Te quitan así cosas que realmente no tienen ni por qué. Te van y te toman a tu peque y no los vuelves a ver. Y yo no entiendo si... Supuestamente la ley esa que no les puedo mencionar. Que es la que le permite a la gente esta de la social tomar a tus peques. Dice que tú tienes derecho incluso cuando se aprueba esa ley. A verlos, a hablar con ellos, ¿verdad? Entonces, este, bueno. Yo no quiero decir, sortie de laегда. Nomás烈 Esasasasasasasasasasasasasapiales. esto es Copenhagen estaría bueno ojalá y la respuesta salga a favor de nosotros porque así me puedo venir yo solo aunque sea los fines de semana hacer más videos acá porque no es padre viajar por tren venir acá a Dinamarca un día y regresar en tren para Suecia está bien no lo encuentro disparatado lo encuentro divertido sería como una experiencia padre ¿no? incluso de aquí está cerca también Frankfurt, Alemania y bueno estamos acá en Copenhagen amigos Copenhagen que edificio tan impresionante wow no tiene ni una patinada de mosca en serio ni una patinada de mosca compadres bueno amigos si les gustan estos videos por favor suscríbase a mi canal ¿verdad? den like activen la campanita en todas las notificaciones por favor quien quiera se coopera ahorita que estoy con el presupuesto así estamos así como que no sabemos que vamos a hacer si les gusta un video y si quieren hacer alguna pues ya saben un supertanks ¿verdad? ya que no voy a estar haciendo los en vivos ahorita un supertanks pues estaría chido ¿verdad? así es que mis amigos los espero después hasta pronto mis amigos y compartan el video también ah sí compartanlo oh sí hasta pronto